Se los decíamos más temprano, los 900 millones de dólares de inversión este año en obras viales anunciados por el gobierno fueron presentados, anunciados como una cifra récord dentro de un plan de infraestructura que, estiman las autoridades, va a sumar 3.300 millones de dólares a lo largo del periodo. Las obras implicarían trabajos en el 80% de las rutas del país y esto busca potenciar la inversión pública en la industria de la construcción. Vamos a escuchar ahora las voces de algunos de los actores del sector. Por eso recibimos a Diego O'Neill, que es presidente de la Cámara de la Construcción. O'Neill, bienvenido. Bien. Y a Pablo Argencio, que es secretario de Conflictos del ZUNCA. Bienvenido. Buenos días. A los dos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar con una ronda de opiniones a propósito del diagnóstico que hacen sobre el momento que vive la construcción el día de hoy. O'Neill, arrancamos con esto. Bueno, la construcción atraviesa un momento de mucha actividad, de actividad intensa. Nosotros venimos creciendo ya desde 2020. De hecho, la construcción fue uno de los sectores que amortiguó la calidad de la economía en general porque se mantuvo una actividad y crecimos en 2020. En 2021 crecimos un 6% y este año también estamos en un escenario de crecimiento. Estamos con un nivel de ocupación por encima de los 55.000 trabajadores directos de obra. Hay que ir al año 2015 para encontrar registros similares. Así que es un momento en el que realmente estamos con un impulso importante. Allí el impulso está dado fundamentalmente por las grandes inversiones de la planta de celulosa, del ferrocarril central, de algunas obras de vialidad. Y también desde el año pasado está empujando mucho a la inversión inmobiliaria a raíz de las modificaciones de los decretos de vivienda promovida y de gran dimensión económica que van por la Comap. Que eso también ha generado un flujo de inversión importante. Así que el sector se encuentra en un momento de importante dinamismo. Bien. ¿Argencio? Sí, buenos días. Nosotros compartimos el análisis en cuanto al diagnóstico de la situación actual. Lo que efectivamente, como bien decía O'Neill, hay una fuerte inversión, fundamentalmente lo que es todo lo relacionado a la pastera o a la inversión en la pastera. Y fundamentalmente a lo que son las obras promovidas para la vivienda promovida, que nos genera un par de dificultades a futuro. O sea, la pastera está previsto su inicio de operaciones para el primer trimestre del año que viene. Por lo tanto, ahí, tanto en lo que es propiamente en la planta como en todas las actividades conexas, son más de 12.000 puestos de trabajo que están incluidos directamente ahí. Que no es que caen todos un mismo día, pero en este proceso que empiezan a caer. Y que, por lo tanto, no vemos desde el Estado, desde otras grandes inversiones, posibilidades de empleo para absorber esa mano de obra. Que, como decía O'Neill, en la época de la pandemia mucha inversión cayó, muchos puestos de trabajo se destruyeron. La construcción no. Porque la construcción es uno de los sectores que mayor relación según peso invertido genera puestos de trabajo. Y que aparte, en general, puede absorber la caída de otras industrias. Porque no precisas mucho para entrar a la construcción. Precisas ser mayor de edad, levantarte temprano, tener ganas de laburar, y no mucho más para ingresar de peón. Entonces, para nosotros, que es una industria pujante, no vemos, desde parte del Estado, mayor inversión en el sentido de lo que nos genera una preocupación grande. No solamente por el sector, sino en general porque es una industria que puede absorber mano de obra. Y la situación de la vivienda promovida, la mayor parte está instalada en lo que es el sur. Montevideo y Canelones, absorben más del 60% de la inversión. Algo Colonia, algo Maldonado. Y después para el interior muy poco, que es donde generalmente se dan los mayores niveles de dificultad de empleo. A propósito de esos tres grandes pilares que mencionaban, UPM, el Ferrocarril Central y la vivienda promovida. Está claro que UPM y el Ferrocarril Central tienen una fecha de caducidad, porque en algún momento las obras van a terminar. ¿Con la vivienda promovida pasa algo similar? Sí, no solo vivienda promovida, hay también inversión en otro tipo de vivienda. Hacía mención a los proyectos de gran dimensión económica, que también allí hubo una flexibilización en los requisitos. Entonces, hay beneficios fiscales para una cantidad de inversiones. Esos proyectos, tanto la vivienda promovida como estos últimos, tienen una inercia, tienen una prolongación en el tiempo. Seguramente 2023, 2024, después habrá que ver cómo continúa. Pero sí, ese es un escenario que no es, como dice la agencia respecto de UPM, el Ferrocarril Central, que tiene fecha de vencimiento. O sea, ese empuje va a continuar. Esa parte del empuje va a continuar, sí. Respecto a esta inversión concreta de infraestructura vial que propuso el gobierno, ¿cómo la recibieron? A ver, el anuncio es bienvenido. Es una inversión importante en infraestructura vial. El nuestro es un país agroexportador, así que todo lo que tiene que ver con infraestructura vial es muy importante para toda la logística de transporte de nuestra producción. Esto impacta en los costos de transporte, por lo tanto, en la competitividad del sector primario. Así que es una cosa que es buena para el país. Para el sector también es bien recibida. Tiene alguna fortaleza, alguna debilidad. La fortaleza es que la obra vial se desparrama en el territorio, entonces eso genera actividad a lo largo y ancho de la República. No es una cosa concentrada en el sur, sino que más bien cubre todo el territorio. La debilidad es que dentro de la construcción la vialidad es el sector que genera menos puestos de trabajo por peso invertido, digamos. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la preocupación del empleo y de mantener la actividad y mantener los puestos de trabajo que hoy tenemos, no es tan relevante, pero sí es una inversión importante. De hecho, Diverio del Zunca decía que este tipo de obras, digamos, no beben la aguja en cuanto a lo que es la generación de puestos de trabajo en el sector. Claro, si vos tomás en cuenta que, por ejemplo, según datos que incluso el otro día conversábamos con la propia Cámara de la Construcción, cada mil dólares en inversión en vivienda se generan cerca de cuatro puestos de trabajo. En vialidad no llegas a generar uno. O sea, la relación inversión mano de obra, a ver, es bien recibida porque toda inversión en materia de construcción es bien recibida. Eso es así porque genera puestos de trabajo. Pero está claro que para los niveles, sobre todo de baja, que va a haber a partir de la inversión privada, y la poca inversión pública que va a haber, porque es más, en el sector de vivienda, si bien se anuncia doscientos y pico de millones, es menos que lo que se recortó en el quinquenio. Entonces, en realidad no hay una extensión del presupuesto como lo vemos nosotros, sino que incluso se dan 54 millones de dólares menos de lo que se había recortado en el presupuesto quinquenal. Por lo tanto, para nosotros es una preocupación de cómo potenciar, porque la vivienda promovida que decía O'Neill, que decíamos ambos, mejor dicho, es cierto que su principal instalación está en el sur y no así la obra vial. Ahora, todo el sector, sobre todo el Río Negro para el Norte, que es donde mayores niveles de dificultades de desempleo tenés, con la obra vial no son cubiertos, porque aparte incluso muchos de esos puestos son maquinistas que son personal permanente, las empresas, y que fácilmente son trasladados por su especificidad que tienen a la hora de realizar la tarea. Y esto no se derrama en la manobra local, que para nosotros es un tema bien importante. Hace unos días el Ministro Falero decía que él creía que se iba a lograr hacer trabajar a toda la gente que iba a quedar sin trabajo en ese proceso que implica que UPM vaya terminando y dejando de emplear gente. ¿Ustedes no lo creen así, entonces? Únicamente por la inversión vial, no, indudablemente en las horas estas que van ahí finalizando hay una concentración importante de trabajadores, cerca del 15-20% del total de la plantilla está ocupada entre UPM y el Ferrocarril Central. Eso es algo que va, ese escalón se va a producir a partir de fin de año y los primeros meses del 2023, y es difícil que se pueda sustituir con otras obras ese nivel de ocupación. Como yo decía antes, la vialidad tiene esa fortaleza de que se desparrama, digamos, a lo largo del territorio, que no genera tanto puerto de trabajo, pero sí genera ocupación también en el local. Las obras de puentes son un poco más intensivas, obviamente, que las rutas, depende del tipo de obra. Eso es lo que quería preguntar, porque se anunciaban muchos puentes o mucha refacción de puentes y construcción de puentes nuevos, y eso no influía. No, eso también, sí, genera más mano de obra que una ruta, donde es más preponderante la maquinaria. Pero menos que la vivienda igual. Indudablemente, sí, eso es cierto. Sí, y sobre eso, perdón, tener en consideración dos cosas. De los 200 y pico de puentes, cerca de 100 ya están terminados. O sea, no es que se vayan a iniciar 200 y pico de puentes, hay 100 que ya están terminados, y como bien se decía, en muchos de esos casos no son puentes nuevos, son refacciones. Esa refacción puede ser todo, ¿no? Desde la revituminización del puente, el arreglo de las barandas, los guardarrey, el pintado nuevo. O sea, no sabemos bien cuál es la inversión todavía, porque no está... Por lo menos nosotros no tenemos el dato. ¿Y tienen calculado aproximadamente, cuando terminen estas obras grandes, cuántos puestos de trabajo se perderían, o quedarían por lo menos por un tiempo sin poder ocuparse? Eso es difícil de estimar, porque en general, cuando uno da una estimación, después tiene que explicar por qué no se cumplió, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que en esas dos obras se concentran aproximadamente 10.000 trabajadores. La industria es dinámica, y evidentemente no hay solo inversiones en vialidad, hay inversiones en otras áreas. Está el Fideicomiso Avanzar, que va a trabajar en esos asentamientos, donde hay una inversión que puede generar movimiento, y eso también tiene otra fortaleza, que va a intervenir asentamientos en los 19 departamentos del país, entonces también puede generar mano de obra en donde más se necesita. Están previstas las inversiones en saneamiento y en la planta postabilizadora de Arasatí, que están en estudio, pero que se supone que sobre fin de año, principalmente en el que viene se van a licitar, o sea, dependerá de que otras cosas vayan surgiendo para que se pueda ir generando puestos de trabajo que reemplacen esto que se pierden. Pero ese escalón de 10.000 trabajadores es un escalón cierto, fuerte, y es difícil pensar que se va a poder suplir completamente. Ahí un objetivo que se había propuesto el ministro Falero era de no bajar de los 50.000 empleos en la construcción. Para ustedes ese es un objetivo, primero, deseable, ¿les parece bien esa cifra? ¿Debería estar en el listón un poco más alto? Y segundo, ¿es viable? Bueno, hoy tenemos un nivel superior. El ideal sería no perder puestos de trabajo. Nadie quiere trabajar menos o perder puestos de trabajo. Esa no es nuestra expectativa. Nuestra intención sería que eso se mantenga con el dinamismo que hoy tiene. Quizás sea viable lo que plantea Falero de mandarnos más en 50.000, pero hoy estamos por encima, estamos arriba de los 55.000. Sí, perdón, para nosotros está claro, compartimos, lo vemos muy difícil, compartimos la intención de no bajar. Vemos muy difícil con las estimaciones, más que históricamente la construcción, cerca del 40% de los puestos de trabajo se cubren según la inversión pública que hay, con la inversión pública que hay estimada, tomemos en cuenta que ni UTE, ni OCE, ni ANTEL, ni ANEP, ni Ministerio de Salud Pública, todos han reducido el presupuesto, por lo tanto no hay gran inversión en ese sentido y lo vemos muy difícil de que se cumpla la aspiración del Ministro. ¿Y qué evaluación hace cada uno de ustedes en cómo es el intercambio, la recepción que el Gobierno hace de las preocupaciones y los objetivos que tienen cada parte, verdad? Porque Diverio mencionaba cierta tensión en que el Gobierno está dirigido a velar más por los intereses de las cámaras, el aparato financiero, la agroindustria y dejar un poco de lado al trabajador que estaría más absorbido, en este caso, por el PITZENETE. ¿Qué balance de evaluación hacen? No, a ver, cuando se votó la Ley de Presupuestos 2020 la inversión pública era bastante contractiva. Es cierto que esa ley se hizo en un momento en que el país tenía un alto déficit fiscal, riesgo de pérdida del grado de inversor, una trayectoria de la deuda que no era sostenible y además en plena pandemia. Entonces fue una ley que la inversión era restrictiva, pero desde allí para acá hemos venido nosotros impulsando y conversionando al Gobierno y también a través de los medios sobre la necesidad de encontrar alternativas de financiamiento para invertir por fuera de lo que estaba previsto en el presupuesto, y el argumento básicamente siempre estuvo en la generación de empleo, en la ocupación. Y en ese sentido, si bien no hemos coincidido plenamente, hay cosas que el Gobierno ha tomado, caminos que ha recorrido, concretamente en este sentido de generar alternativas de financiamiento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la modalidad esta de CREMAF que se va a usar para varias de las rutas viales. Estos proyectos que yo decía referencia, de saneamiento y de agua potable, también son con financiamiento distinto. Se firmaron dos contratos de PPP que venían en curso desde la administración anterior, que también son mayor inversión pública con un financiamiento privado en el momento. Entonces, en ese sentido creemos que ha hecho cosas, capaz que no coincidimos en la magnitud, que en algunas viviendas nos preocupa más, por ejemplo, en lo que es la inversión pública en vivienda, pero creemos que el Gobierno ha tenido preocupación por el tema y fundamentalmente por la generación de empleo. Hace unos días en un evento ustedes proponían desde la Cámara de la Construcción la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura que lograra planes de desarrollo que superaran a los gobiernos puntualmente y que lograran en definitiva lograr políticas de Estado para apuntalar la inversión en infraestructura. Me gustaría que explique un poco esa idea y cómo la reciben desde el ZUNCA. Bien. Sí, eso no es una idea original nuestra, eso es algo que existe en el mundo. Hay casos exitosos en Australia, Canadá, en Colombia también, en fin, hay otros. Pero justamente la infraestructura son obras que llevan años, tanto en su concepción como en la etapa de proyecto, con la etapa de conseguir financiamiento, licitación, naturalmente la ejecución. Trasciende los periodos de gobierno, lleva mucho más de cinco años. Entonces tener una planificación a mediano y largo plazo, en alguna medida hacer de la inversión en infraestructura en la política de Estado es algo que es muy bueno para los países, sería muy bueno para este. No es quitarle a los gobiernos de turno la posibilidad de definir prioridades, pero sí tener un stock de proyectos, una planificación, un desarrollo de país asociado que permita una continuidad en la inversión, porque la inversión en infraestructura impacta positivamente en el crecimiento de la economía, en el desarrollo de los países, y nos parece que sería muy importante, en pocas palabras, contar con una agencia de este tipo. ¿Eso posibilitaría, por ejemplo, ya tener definido a largo plazo cuáles son los planes y, por ejemplo, que no venga un gobierno, y digamos, podemos pensar en el caso concreto este, de, bueno, apuesto por la infraestructura vial y me queda rengueando algún otro tipo de infraestructura? ¿Eso ya estaría como definido de antemano para los gobiernos? No, el gobierno indudablemente tendría la potestad de priorizar un área frente a otra, no se le va a sacar todo el poder de gobernar al que en ese momento esté al frente de la administración, pero sí tener una planificación de largo plazo y cada gobierno poder dar sus énfasis en función de los momentos particulares. Desde el Zunca, ¿cómo ven esta idea? Sí, yo primero me quedó colgada la pregunta anterior que había hecho la compañera. Está claro que nosotros compartimos la visión que Daniel ha planteado sobre el tema, porque en general, desde la política del gobierno, nosotros hemos hecho en general infinidad de denuncias. Nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, como algunas obras, por ejemplo, lo que es Ferrocarril Central, es un ejemplo de ellas. Hay muchas empresas que se han generado a partir de esta nueva obra que lo que hacen es regularizar la industria de la construcción. Empresas donde no se cumplen con la normativa, donde no se cumplen con las condiciones de seguridad y higiene, donde no se cumplen con los laudos. Estas cosas se han denunciado sistemáticamente, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el BPS, y no hemos tenido demasiada respuesta sobre ese sentido. O sea, se ha generado sí la lógica de dejar que siga fluyendo, que se siga trabajando quizás para atender algún número en cuanto a los niveles de empleo. Ahora, son niveles de empleo que en general están por debajo de la normativa y que desregularizan. En ese sentido, el sindicato ha planteado algunos temas también. Por ejemplo, este que tú planteas, que ha planteado la Cámara de la Construcción, ha sido tenido en cuenta. Nosotros hemos planteado dos situaciones, tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Trabajo. La creación de dos comisiones, una que hable sobre el sistema de compras públicas, porque muchas de las inversiones que, por ejemplo, planteaba O'Neill, que hace el Estado, que hace el Estado o que el Estado subsidia, a partir de la exoneración de impuestos, yo pongo un ejemplo. En los mayores años de crecimiento en la industria de la construcción del 2013 para acá, fue donde más cayó la industria de la cerámica roja. Hoy tenés una fábrica funcionando en el país que produce. Esto fundamentalmente se ha dado por la importación de material extranjero, que en general no está regulado, que viene sobre todo de Brasil y Paraguay. Y lo que nosotros queremos es ver cómo el sistema de compras públicas, donde el Estado financia, lo mismo nos pasa en ANCAP, con el tema del cemento Portland hoy, donde para el Estado uruguayo el Portland no da, y sin embargo tenés una de las más grandes inversiones en Portland en los últimos dos años, con capitales extranjeros y con 17 empresas, intentando producir lo que es el Portland en Uruguay, por la calidad que tiene la piedra y por la reserva que tiene la piedra uruguaya, y en esto no hemos tenido respuesta. O sea, la respuesta por parte del Estado ha sido sí, estamos dispuestos a, estamos dispuestos a generar una ley de trazabilidad, estamos dispuestos a que el sistema de compras públicas tenga que ver con esto, estamos dispuestos a que la ley de mano de obra local abarque no exclusivamente a lo que es la mano de obra no calificada, porque es importante para Paso del Medio, Tacuarembó, que cuando hay una obra pública todos los trabajadores de la construcción tengan posibilidad de trabajar allí, lo que dinamiza el mercado interno, y sobre todo estos planteos no hemos tenido respuesta por parte del Estado. Me quedé pensando en algo de las respuestas que mencionabas recién, que hay obras que ustedes han denunciado que, entre otras cosas, no cumplen con los laudos, o faltan elementos de seguridad. ¿No ha habido desde las denuncias inspecciones en esas obras? Han habido inspecciones, pero el problema es que esas inspecciones no han tenido resultados. O sea, pan, miran, pero después... Incluso con denuncias que hemos hecho en conjunto, porque estas denuncias, sobre todo en muchas empresas chicas, que se crean a partir de una obra grande donde no se cumple con la normativa y demás, está claro que, me imagino, para el sector empresarial genera un problema en la competitividad. Esto claramente es así. Y si bien se han hecho las denuncias, en general por parte del Estado no hemos tenido respuesta, no en la consecución de la denuncia o en la realización de la inspección, sino, posteriormente, en cuál es el resultado de ese problema. Todo este sistema de garantías y del cual los uruguayos, en general estamos orgullosos, todas las garantías que del Estado uruguayo, a veces tiene como contraparte el precio de la construcción, que en Uruguay es caro comparado con otros países. Eso por un lado. Por otro lado, le preguntábamos al Ministro sobre la calidad de las obras. Ha habido algunas denuncias, sobre todo en vialidad, de obras recién terminadas que ya muestran defectos, en fin. El Ministro hablaba de que iban a hacer un plan con la Universidad de la República para auditar con técnicos de la Universidad la calidad de las obras. ¿Tienen un punto de vista sobre eso? Tanto sobre el precio de la construcción en Uruguay como sobre la calidad. Entiendo que, última, que lo que queda bien, nadie va a ir con un teléfono a decir, miren qué bien que quedó, en general siempre el foco está puesto en lo que quedó mal. Entonces, quizás no sea la norma, pero los casos han sido públicos. Son dos preguntas, ¿no? Sí, son dos en uno. Respecto del precio de la construcción en Uruguay, nosotros somos tomadores de precios. Es decir, tenemos mucha dependencia de materiales importados, de acero, aluminio, cobre, en fin, una cantidad de cosas. Además, también de materiales terminados que no se producen en Uruguay, pavimentos, revestimientos, una cantidad de insumos. Entonces, somos tomadores de precios. Por otro lado, también, a referencia hacía mención al cemento Portland. En Uruguay el cemento es mucho más caro que en el resto del mundo, bastante más por encima, precisamente porque hay un precio de referencia, digamos que en alguna medida, hasta el año pasado al menos, venía manejando ANCAP, que no es eficiente la producción de cemento. Entonces, eso después hacía que el cemento para nosotros sea un insumo también caro. Entonces, no tenemos mucho margen para incidir en la reducción de precios, más allá de lo que tenga que ver con la mejora de productividad y ese tipo de cosas. Pero no en cosas que en realidad no dependen mucho de nosotros, sino que más bien, como decía, somos tomadores de precios. Sí, en el cemento, digamos. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto, indudablemente. Ahí hay un punto, indudablemente, que creo que se está trabajando ahora que va a ver cómo termina, pero creo que hay una preocupación de que esa situación se modifique. ¿La otra pregunta? La calidad. Ah, la calidad. No, compartimos absolutamente la postura del ministro. Nos parece que ahí hay que ser muy estricto en la supervisión, en la planificación, también en la etapa de proyecto, porque a veces se proyectan rutas que no están debidamente dimensionadas para la carga que van a soportar. Entonces, que en todo el proceso hay que ser profesional, hay que ser estricto, y si hay algo que no está bien, no está bien, y hay que corregirlo. Hay que cuidar, como bien dice el ministro, el dinero de los uruguayos. ¿Me dejás en referencia a eso? Claro, tiene que ser algo que decir de estos temas. Sí, dos cosas. Primero, sobre el tema del costo del metro cuadrado de construcción, a ver, hoy lo que significa salario y mano de obra es un 17% del costo de la producción, con el resto de los materiales que Onil hacía referencia, llegás al 50%, 60% y el resto es parte del sector empresarial, o sea, parte del margen de ganancia, más o menos, pero que en definitiva hay un gran nudo de lo que es el costo de construcción que no está atado ni está relacionado a lo que podemos manejar en cuanto, y sería una consulta más que nada para el sector empresarial en ese sentido. Lo segundo, a ver, sobre el tema de... Está claro que la industria de la construcción en los últimos 20 años, desde el 93 para acá, una de las cuestiones que hemos impulsado y mucho ha sido la capacitación de la mano de obra. Muchas veces esas cuestiones no están referidas a la capacidad de los trabajadores, sino, yo pongo un ejemplo, desgraciadamente el 25 de mayo es el Día Nacional de Seguridad Higiene en la Industria de la Construcción, producto de un accidente donde perdieron la vida cinco compañeros y tres se quedaron lastimados en forma permanente en el año 85, 87, perdón, donde ahí el problema era la calidad del Portland. Al que se hacía referencia. O sea, hoy viene cemento Portland del extranjero que viene sin ningún tipo de control. Y hay una de las cuestiones de que es cierto que ANCAP está produciendo mal, pero está produciendo mal por falta de inversión. Que en realidad, hoy, uno de los reclamos que la organización sindical ha hecho es que se construya el tercer horno de Paysandú, lo que duplicaría la producción de ANCAP en forma anual para poder competir, en todo caso, con lo que es la inversión privada en cemento Portland. Tenemos que cerrar, pero me quedó una duda de algo que había dicho hace un rato Argencio a propósito de la preocupación por la desregulación en el sector. ¿Ustedes de la Cámara tienen la misma preocupación? Dos precisiones. Primero, respecto de los números que manejaba Argencio, que no son así, indudablemente. No, a ver, el mismo decía la importancia de la mano de obra en la vivienda y la incidencia de la mano de obra en un proyecto de vivienda que es donde más se preocupa el costo de construcción está en torno, arriba del 30%, no es el 17%, arriba del 30%. Y la industria de construcción fundamentalmente es una industria de volumen, no de grandes márgenes. ¿Y la ganancia de 60% como dice el Zunca? Absolutamente no. ¿De cuánto es aproximadamente? No, pero la industria de construcción en el mundo es una industria de baja rentabilidad pero de mucho volumen, es decir, las empresas facturan mucho y tienen un margen pequeño, son márgenes realmente bajos, de idea de un dígito por ahí llega al 10%, pero son márgenes muy bajos. No, pero no puede ser al mismo tiempo 60% o un dígito. Claro, hay mucha diferencia. Bueno, ustedes crean a quien quieran, pero esos son los números que nosotros manejamos. Y respecto de la regulación, agradezco la pregunta porque en realidad el problema no está planteado con las empresas que llevan adelante el proyecto de Ferrocarril Central, cada regencia no me puede corregir, si no es así, sino más bien entiendo con alguna, es una obra que se desarrolla en 250 kilómetros a lo largo del territorio y en muchas localidades se terceriza trabajo con empresas locales. Los problemas que el Zunca ha denunciado entiendo están focalizados más bien en algunas de estas empresas locales que a veces no se ajustan completamente a la normativa. Pero naturalmente que nosotros eso no lo validamos, no lo aceptamos si no lo compartimos y estamos de acuerdo en que deben cumplirla como todos. Y son contratadas por las empresas constructores. Sí. Y ahí no hay capacidad de control, digamos, para ver con cuál empresa trabajo. Bueno, se supone que sí. Debería haberlo. Bien. Si me dejan antes de cerrar dos cosas. Sí, muy breve. Pero una cuestión que nos preocupa mucho como país para remarcar. Todos conocemos acá que el Zunca hoy tiene una brigada de Agustín Pedrosa que hace muchísimos años trabaja. Hoy, desde el día lunes de la semana pasada se sigue trabajando en lo que es la ciudad de Paysandú y nos gustaría remarcar eso. Pues en su gran mayoría ya han pasado más de 200 compañeros, se está interviniendo más de 1.200 viviendas que perdieron los techos. Se está comunicando tanto con el SECUE como con la Intendencia. Pero revalorizar esa situación porque esos más de 200 compañeros que están yendo de todo el país, pero fundamentalmente del propio Paysandú que estamos generando condiciones para que se participe, son muchas veces de los compañeros que ni siquiera tienen seguro de paro ni trabajo. y estos temas de solidaridad, más allá que la noticia ya ha pasado un poco, no interesa seguirlo manteniendo porque en todo caso también son muestras cuando se habla de la preocupación por el país y por el prójimo que nuestra brigada está llevando adelante y mandar un saludo para los compañeros. ¿Cómo se financia la brigada solidaria del ZUNCA? La brigada solidaria no se financia. Fundamentalmente lo que tiene son compañeros que en forma solidaria tenés un fuero, que es un fuero cuatrimestral que conseguimos por convenio colectivo del año 2013, que los delegados una vez cada cuatro meses tienen un fuero. Hay situaciones especiales como en esta, voy a poner un ejemplo, a la propia Pastera, nosotros le hicimos un planteo, tanto a UPM como a las Cámaras de la Construcción, de tener la posibilidad de sacar un grupo de compañeros para asistir directamente a la brigada, pero después no se financia. ¿Pero eso del fuero quiere decir que el dirigente sindical tiene...? No, el delegado de obra del centro de trabajo que vos tenés dentro del país tiene un jornal cada cuatro meses para asistir. El resto se hace con compañeros en la desocupación, con compañeros en el seguro de paro, con compañeros en la actividad que vamos los a o realizar tareas. Seguimos realizándolo a lo largo y ancho del país, pero es una situación que no es retribuida. ¿Y ese jornal que tiene el delegado lo paga la industria? Lo paga la industria, como industria, ¿no? Porque en realidad esto después es devuelto por los fondos que son de la industria. Muy bien. Pablo Argencio, Secretario de Conflictos del ZUNCA, Diego Niel, Presidente de la Cámara de la Constitución. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros...